Reciban todos un cordial saludo, en esta ocasión les voy a mostrarle el mapa realizado de este controlador Vextax Tipon, con lo que viene siendo Virtual DJ 2021 Bueno pues en esta ocasión ya le hemos dado opciones adicionales, ya que este controlador es básico Hemos cambiado algunas cosas y vamos a ver como ha quedado ya Bueno, este controlador, bueno, vamos a empezar por la parte de los Cues y Play En el Play tenemos el Play y Cue normal, Play, Pausa y Cue normal En el botón Cove he decidido reemplazarlo, ya que el botón Cove al presionarlo lo único que hacía era estutear el último punto que lanzábamos Así que si ya tenemos unos 2 o 3 puntos Cues, pues podremos directamente lanzarlos desde los Cues y no necesariamente desde el Cove Ahora el botón Cove se convirtió en un botón Sync de sincronizador de BPM Por ejemplo, fijémonos en pantalla Presiono Cove y igual a los BPM Igualmente del otro lado, por ejemplo, Cove igual al BPM Sí, esa es la acción que le dimos aquí Además tenemos la opción de cambiarlo o convertirlo en mezcla rápida Presionando el botón Shift y el botón Cove empieza a titular Igual del otro lado, Shift y Cove empieza a titular y se convierte en mezcla rápida Mezcla rápida nos sirve más que todo para hacer un juego súper rápido, un juego más rápido Por ejemplo, aquí, bueno, yo me ubico en Ecuador Aquí hay varios colegas DJs que se dedican a producir música remix con mismas bases, mismos BPMs Por ejemplo, aquí tengo un colega DJ Por ejemplo, él ya tiene las pistas listas Si nos fijamos, escuchemos Sí, nos damos cuenta O sea, ya solamente es cuestión de darle al punto hot cue a play de directamente Sí, entonces ahí lo único que se hace es buscar un punto hot cue, por ejemplo, punto hot cue 1 igual de acá Y ya teniendo en cuenta que ya están todos los puntos seleccionados Yo nada más busco un punto hot cue donde yo quiero lanzar o arrancar la canción Por ejemplo, voy a seleccionar algunas pistas De una vez los puntos hot cue 1 Ya, está listo Entonces, yo nada más lo único que busco, como digo, es un punto hot cue directamente Entonces yo cargaría las pistas Para yo no tener que estar jugando con cues y play Porque si no, originalmente el juego se hacía así Y hay en algún momento que entre tanto hacer el juego Nos confundimos y boom, se queda pausada o se quedan en play las dos pistas Ahí es cuando hay un poquito de conflicto, de problema Por tal razón, como digo, yo al botón cop O bien el sincronizador o bien lo convertimos en mezcla rápida Y ya no tenemos que estar jugando aquí con los dos dedos en cada mano Sino directamente en un solo botón Sí, nos damos cuenta Directamente con el botón cop Corta y da play directamente Sí Presiono el shib y cop Shib y cop Y de nuevo está encendido Es sincronizador normal Cada vez que abrimos el virtual DJ simplemente son sincronizadores Pero tenemos esa opción de con shib y cop cambiarlo a mezclar Sí Listo En el botón de cue Si nosotros presionamos shib Cue Regresa al inicio de la pista Sí, por ejemplo acá está Nos damos cuenta Shib y cop Perdón, shib y cue Shib y cue regresa al inicio de la pista Al comienzo O a la parte cero de la pista Sí Ya Shib y play Tenemos una opción de hacer un eco de salida Un eco out Escuchemos Sí, escuchamos Como dice el eco Y si yo quiero continuar la pista normal Le presiono play otra vez Y continúa normalmente Fijémonos en la pantalla En las ondas Si nos damos cuenta Nada más se aplica temporalmente el eco Hace ese efecto de eco Le damos play Y la pista continúa normalmente Sin verse afectada Ya Listo Eso sería en la parte de aquí Déjenme revisar Aquí hay que tener un poquito de cuidado Ya que nosotros Por ejemplo Déjenme revisar Ya, por ejemplo En este momento Si nos fijamos La rueda como que me hace la búsqueda En lugar de los botones de acá Que son originalmente Me hace como que la rueda La búsqueda Va a haber momentos O segmentos De los que va a pasar esto Por tal motivo Yo acá en los botones de carga Sí, en los botones de carga Le doy la opción Que cuando ya Seleccionemos O carguemos la pista Directamente Ya deje de hacer esto Y ya nos permita hacer el scratch Sí Porque si no En este momento Yo quiero hacer un scratch No puedo No puedo hacer el scratch Sí Es porque tiene Un pequeño bug Que tenemos que corregirlo Sí Voy a tratar de De corregir ese bug No sé Tal vez puede ser Al momento que yo ya le dé play Que ya Ya no me haga esta búsqueda Sino que Ya me haga el scratch O el pitch ¿Sí? Voy a tratar de buscar la forma Pero bueno No se preocupen En esa parte Que cuando Como digo O bien ya cargan la pista O bien le dan al play Ya va a dejar de hacer esto ¿Sí? Voy a buscar la forma automática Para no tener que estar buscando Una opción manual De que no haga esto Y haga el scratch Ya Listo Bueno La rueda aquí adicional Tiene la opción De hacer el filtro O un filtrado ¿Sí? Cuando está activo Bueno Cuando no está activo O bien busca entre pistas O bien hace el scratch O pitchback O al estar activo El filtro Fijémonos en la pantalla Nos aplica el filtro Si nos fijamos Aplica el filtro Y podemos controlar el filtro Aquí Ya El botón de audífono Bueno Tenemos un botón de audífonos normales Activa Y desactiva el audífono Sea del lado izquierdo O sea del lado derecho ¿Sí? Nos fijamos ¿Sí? Audífono izquierdo Audífono derecho Ya Ya Eso es lo que viene diciendo La parte de acá Ahora vámonos por acá arriba Acá arriba hay unos cambios Que realicé Miren Bueno pues nosotros Podemos ocupar la rueda Sea para scratch O pitchback Si escuchamos Hace el pitchback normal Con el filo de la rueda O con Dándole token central Hace scratch ¿Sí? Igualmente nosotros Para activar o desactivar El scratch Como este controlador No tiene muchas opciones No tiene muchos botones Nosotros podemos activar O desactivar el scratch Aquí en el skin Aquí dice Vinil mode Fijémonos Ahí está Vinil mode Y abajo dice Slip ¿Sí? Aquí dice Vinil mode Le doy click Se apagó Y ahora fijémonos Nos fijamos Se queda haciendo Nada más pitchback Yo quiero que haga scratch Entonces vengo para acá Le activo Si nos fijamos Ahora hace scratch Sí Ahora hace scratch Y como digo Si desactivamos manualmente Nada más pitchback O bueno Yo trabajo personalmente Siempre activo el scratch Yo tengo mucho cuidado en eso En no tocar centralmente La rueda Sino nada más Trabajarlo con el borde O el filo Para hacer el pitchback Sí Bueno Yo trabajo de esa manera Pero en todo caso Para que no se confundan Pues pueden presionar O desactivar el vinil Y trabajarlo solo como quise Ya listo En esta parte A ver si me fijaron Luego más aquí Ya En esta parte de las ruedas Nosotros tenemos La opción de configurar Qué tan sensible Es el toque Nosotros tenemos Aquí en el controlador En la parte de acá arriba Al lado del Más o menos Del encendido Del USB O de La conexión Del adaptador de corriente Aquí tenemos Dos perillas En estas perillas Podemos subirle O bajar la intensidad Por ejemplo Fijémonos Si nos fijamos Cuando esté en azul Es como que Como que Apto para hacer un scratch Pero si yo le subo Pero si yo le subo Nos damos cuenta Ahora se pone rojo Si Está en azul Como para hacer scratch Trabajar todo bien Cuando le subo todo Se pone en rojo Y ahora Se queda como presionado Si Hay que tener cuidado en eso Porque vayan a decir Que es tal vez Por cuestión de configuración No es por la configuración Es por la sensibilidad Que le configuramos A la rueda Si Si le subimos todo Se pone en rojo Es como que se queda bloqueado Y ahí es Topado Pero si le Ponemos Le ponemos Que se quede en azul Ahí está muy bien Igual del otro lado Aquí hay la otra Perilla O el otro selector Igualmente Cuando le subo todo Se pone en rojo Bueno Más o menos Por aquí Podemos fijarnos O se pone en azul Si Más o menos No se No se le ve mucho Por lo que está La cuestión de luz Pero es igual que este lado Se pone en rojo Cuando está al tope O se pone en azul Que es apto Para un scratch Si No nos olvidemos De esta partecita Para poder configurar Bien Bien las ruedas Y si Totalmente le bajamos Pues no hace scratch Simplemente hace pitchbend Si pero ya Ahí como está Debería estar Muy bien apto Para trabajar Este control Listo Vámonos A la parte De acá arriba Bueno Como decía Como ya Ya tenemos pitchbend Aquí en la rueda Usamos pitchbend En la rueda Yo acá he decidido Sacrificar O cambiar Estos botones De los pitchbend Que eran manuales Acá Con botones El menos El sin Y el más Ahora Yo le decidí Dejarle aquí Puntos hotqs En el menos Tiene el hotqe1 En el sin El hotqe2 Y en el más El hotqe3 Ya que este equipo Al ser pequeño No tiene hotqes No tenemos como Como lanzar hotqe Si Entonces yo le coloque así El punto hotqe1 Hotqe2 Y hotqe3 Si Uno Dos Tres Y con tres puntos hotqe Para ser un equipo pequeño Pues nos da Bastante facilidad O nos permite Incluso hacer juegos Fijémonos por acá A ver Permítame cerrar un momento El virtual Lo voy a volver a abrir Para Que me trabaje bien Lo del scratch Si Si Nos damos cuenta Ahorita recién abrió El virtual DJ Y ya no nos hace Como esa búsqueda Que nos genere Ese bug o ese error Que digo Que ya voy a tratar De corregirlo Si Entonces yo Voy a seleccionar La pista Y voy a cargarlo Si Nos damos cuenta Se vuelve como que A cargar O hacer ese error Ese bug Si Hay que tener cuidado En esto Ya voy a tratar De corregir este error Para que no No vuelva a pasar esto Para que deje de pasar esto Y nos haga Nietamente el scratch O el pipeline Si Por ejemplo Como ya tengo Tres puntos hotqe Igualmente el loop Lo podemos guardar Como nos damos cuenta Yo apenas presioné El botón de hotqe 1 Y el loop Se cargó automáticamente Si Entonces Yo adicional Acá en el FX1 Le puse para que me active El efecto número 1 Yo de preferencia Les recomiendo Que tengan el efecto echo Porque está seteado Configurado Para que me active el echo Sea del lado izquierdo O del lado derecho Si Nos damos cuenta Y del lado de acá Igual Si Con tres puntos hotqe Yo tranquilamente Puedo hacer un juego De una canción De una melodía O incluso un toneplay El toneplay Bueno generalmente Lo que se hace Es a la pista original Tocarlo diferente Y sacar una nueva pista Una nueva canción Verán Por ejemplo Yo para trabajar Bueno como no tenemos Regulación del Efecto número 1 Yo podría hacer esto Manualmente Vengo con el mouse Y le subo Para hacer un intro O algo así Al momento que yo le vuelvo A apagar Y vuelvo a encender Automáticamente El efecto 1 Se resetea Valores preestablecidos Para poder hacer El juego De tonalidades O voces Si Automáticamente Yo puedo Manualmente Subir a cualquier intensidad Y al momento Que le vuelvo A apagar Se apaga Y se regresa Valores preestablecidos Eso es lo que tiene El efecto número 1 Entonces Por ejemplo Bueno aquí no tengo Para lanzar samples Yo los samples Los tengo Configurados En el teclado Del computador Si Eso podemos configurar En las teclas Del computador Sería una ayuda Para poder lanzar Los samples Así que yo Por ejemplo Yo para hacer Un juego Un intro Algo así Yo le haría así Le doy intensidad Para hacer un intro Franklin Carua DJ Campeón de Quechicha más buena Segunda edición De Radio La Rumbera Tumbia 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 Si Nos damos cuenta Como hice un juego Hice el juego De melodía Con la canción original Y adicional Tocando De diferente forma Los botones Generé O traté de hacer El tone play De impulsarme O hacer un intro De la canción Que va a entrar Si Nos damos cuenta Para eso nos sirven Los puntos hot cues Jugándole de mejor forma Si Es muy útil Los puntos hot cues Incluso Si es que fuera El caso Que vamos a Una presentación Bueno En mi caso En una fiesta De presentación Yo lo único Que ocupo Es el punto Hot cue 1 Hot cue 2 Y al último A la salida Un punto hot cue Para hacer un juego Por eso Yo con tres puntos hot cues Me defendería muy bien En cualquier evento Voy a usar música nacional Porque por cuestiones de copyright Nos censuran Y nos eliminan Las publicaciones Del youtube O de facebook Voy a ocupar En audífonos Nosotros previamente Vamos a Seleccionar puntos hot cues Hacer todo ¿No es cierto? Ya por ejemplo Esta Esta canción Voy a ver Otra canción Por acá Entonces Yo busco El punto Hot cue 1 Marco el punto Hot cue 1 Y voy a buscar El punto Hot cue 2 Donde inicia El cantado O ya Inicia La pista Sonar Por ejemplo Por aquí Puede ser Si Ya tengo mis puntos hot cues Para poder hacer El loop Y el inicio De la pista Para yo agarrar El loop Lo que hago Es con el loop set El loop set O el agarrado De loop Funciona Dependiendo De como Tengamos configurado El El modo De loop Nosotros podemos Tener en modo Inteligente O modo Smart loop Y cuando Este en modo Smart loop Directamente Nos agarra Un loop De 4 golpes Podemos Alargar O acortar El loop Nos damos cuenta Alarga O acorte El loop Si Directamente Uno de 4 Lo va Acortando O lo va Alargando Si Pero si Nosotros Tenemos El smart loop Desactivado O el loop Inteligente Desactivado Nos agarra Lo que hace Al dar un clic Inicia el loop Damos otro clic Engancha O cierre el loop Y un tercer clic Suelte el loop Nosotros nos damos cuenta Bueno aquí en el skin Por defecto Aquí donde está la parte De loop Aquí está el loop Loop de 4 O loop auto Dice aquí Ya Entonces aquí arribita Ya está este puntito Si nosotros damos aquí Nos damos cuenta Dice loop inteligente Está tildado Cuando está tildado Como les digo Agarra directamente Un loop de 4 golpes Si un loop de 4 golpes Directamente Pero si es que esto No está tildado Vean le voy a quitar Ahorita ya le quité El loop inteligente Nos damos cuenta Ya no está tildado Entonces ahora Como digo Lo que hace es Al primer clic Ingresa Al segundo clic Cierra el loop Y al tercer clic Suelta Y nos coge exactamente Un loop manual Fijémonos Yo a propósito Le voy a coger A destiempo O sea que Que no esté acorde A loop Escuchemos Nos fijamos Se me pasó Este poquito De aquí Si O sea Ahí nos sirve Para coger Propiamente El loop manual O sea Es como las compacteras Agarraba el link Y el loop O la entrada Y salida Si Es así Un clic entra Un segundo clic Cierra Cierra el loop Y un tercer clic Lo suelta Nos damos cuenta Ahí va otra vez Entra 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 Cierra Y suelta Si Yo creo que esto más Nos sirve Para cambios de ritmo Porque hay Verán por ejemplo Por aquí Déjenme revisar Hay cambios de ritmo Subidas o bajadas De ritmo En los que tenemos Doble BPM O diferente BPM Y obviamente El programa Nos reconoce Nada más Un BPM Por ejemplo Yo cargo esta pista Fijémonos Nos damos cuenta Esta pista Inicia con Un Un BPM Rápido Como De 128 Más o menos Pero el BPM En el virtual Le identifica Como 98 Si Entonces Al nosotros Querer agarrar Un loop No No Lograríamos Agarrarlo exacto Verán Aquí voy Con otro ejemplo Voy a tratar De buscar pistas Que no tengan Copyright Pero en un momento Voy a buscar Algo de música Nacional O algo así Déjenme ver Por aquí Ya por aquí Por ejemplo Aquí está un ejemplo Nosotros Nosotros Nos damos cuenta Es un Es un inicio De reggaeton Y esto Va a subir A un tipo De electrónica Si Si yo agarro El loop Voy a activar El loop Inteligente Agarro el loop Directo Inteligente Si le agarro De 4 bits Escuchemos Como suena Nos damos cuenta No suena bien Está mal Está feo Entonces Yo lo que haría Es desactivar El loop Inteligente Doy un clic Para que ingrese Le cuadro Más o menos Donde va A cerrar Doy otro clic No me agarro Vamos ahí Entra Y donde va a cerrar Le cierro Le doy un segundo clic Y nos damos cuenta El loop Nos marca Como Como dos Trecitas Indefinido No es de 2 De 4 No es de un loop Exacto Si no es de un loop Manual Para estos casos Me serviría Y yo para guardar Estos loops Que estoy agarrando O sea directo De 4 De la cualquier medida O manualmente Para guardarlo Lo que hago Es mantener presionado A los botones De más o menos Siempre En el JQE1 Mantengo presionado Si Ya le mantuve presionado Ahora si lo suelto Me fijo Se queda titilando A los leads Cuando están los leads Titilando Quiere decir Que tenemos Un loop guardado Y nosotros Con el simple hecho De lanzar O iniciar el punto JQE1 Ese loop Se reactiva Fijémonos Nos fijamos El loop Se reactivo Si doy otra vez Otro click Pues ahí lo suelta Si entonces Yo trabajo así Yo busco Un inicio O un loop Un punto JQE1 Donde le voy a colocar El loop El punto JQE2 Donde ya inicio La pista Y el punto JQE3 Pues para hacer Una salida O un juego Verán Déjenme ver Por aquí Tengo pistas Ya Antes que Las he tocado Con puntos JQE Quiero buscarla Ya por ejemplo Voy a hacer un ejemplo Nuevo Limpio Digamos Entonces yo busco Mi punto JQE1 Ya voy a buscar Mi punto Ya Aquí bueno Como no tenemos La opción De una acción Con Shift Aquí en estos botones No se puede usar El Shift Y tal botón No podemos eliminar Los puntos JQE Yo le Bueno Yo no me hago Mucho problema Yo iría con el ratón Clic derecho Un clic Y se elimina Si Y vuelvo a agarrar Ya por ejemplo Aquí Le voy a agarrar El JQE2 Si Bueno Esta sería Mi forma de trabajar Igualmente Del otro lado Ya entonces Yo en cada pista Que voy tocando Y he agarrado Mis puntos JQE2 Agarro el loop Bueno Voy a activar El modo inteligente Porque Prácticamente Estas pistas Si tienen el BPM Bien seleccionado Casi la mayor parte En cambio De ritmo Y pistas antiguas O pistas de orquesta Es donde El BPM Es variable Y no se agarra exactamente Pero por lo general Ya casi es solo El loop inteligente Mantengo el loop inteligente Activo Selecciono el loop La medida que sea Que quiero guardar Mantengo presionado Sea el El loop Menos O el loop más El que acorta O alarga Y ya se guarda Ahora fijémonos Salto al punto 2 Se soltó Vuelvo al punto 1 Y automáticamente Vuelve a agarrarse Igualmente De este lado Haría lo mismo Selecciono el punto Hot Q1 El loop que quiero guardar Mantengo presionado Cualquiera de los Loops de alargar O acortar Se guardó Si nos damos cuenta Entonces Ahí estaría funcionando Todo muy bien Perfectamente Y mi juego Como les decía Yo con 3 puntos Hot Q Puedo hacer el juego O puedo trabajar Sin necesidad De muchos puntos Entonces yo Trabajaría así Como acá ya tengo Seleccionados Mis puntos Hot Q Acá tengo Libre el punto 3 Yo trabajaría La siguiente forma Activo el eco Y voy a ganar Un punto 3 Y voy a jugar Y voy a jugar Hay otros más A la campaña Seleccionados Y voy a jugar Y voy a jugar A la celulina Sí, esa es la forma en la que yo trabajaría Yo ya acabé de ocupar mi punto JQE3 Vengo con el ratón, clic derecho, lo elimino Y la pista ya se queda guardada los dos puntos primero Para la próxima vez que yo quiera tocar Sí, así trabajaría yo Así es mi modo de trabajar Listo Igualmente para que no me quede sonando mucho el bajo Yo le aplico filtro y le pongo un poquito de filtro Quito bajos El low y aplico filtro Y así me trabaja Muy bien Esa sería la forma en la que yo trabajo Listo Ahí ya tenemos, ya sabemos como guardar el loop Agarrar puntos JQE3 Ya, la parte de ecualización La parte de ecualización, esto está normal Tenemos una ganancia Tenemos un bajo, el low El mid o el medio, que es los medios Y el high Que es el brillo, el chis, chis, chis Esa acción en la que haces Sí Tenemos ecualización completa Igualmente en Virtual DJ 2021 Si nosotros queremos ocupar la parte de stems Podemos hacerlo Yo selecciono aquí Originalmente nos sale así Yo suelo ponerle deshabilitado No mostrar Y ok Vuelvo a dar clic en esta flecha de aquí Me vuelve a abrir la ventana completa Vuelvo a poner no mostrar y ok Y ahí ya nada más me deja para poder dejarle así Para que solo me salga esto Entonces cuando esté en frecuencia Es bajos, medios y agudos Si es que le pongo en EZ Remix Ahora fijémonos Tenemos el Beat El instrumento Y la vocal Sí Esto más que todo les va a funcionar bien Con canciones originales Canciones en remix con base Se difumina bastante Y no suenan muy bien las partes Escuchemos aquí Le dejamos solo la base O le quitamos solo la base Ahí está el instrumental Le dejamos de instrumental O le quitamos hacia abajo Y el último nos permite controlar el vocal La vocal O le quitamos igual Entonces Bueno esto de lo de Stims Nos sirve como para hacer cambios de ritmo Por ejemplo Déjenme ver por aquí Algo de banda Banda de Ecuador Por ejemplo Verán por ejemplo aquí Déjenme agarrar el punto Ya Ya entonces yo agarro el loop Y lo guardo Ya Ya entonces Si nosotros trabajamos con el modo normal De frecuencia Originalmente lo que se hacía Era quitar el bajo Y ya darle play a la base Que va a entrar del otro ritmo Pero no sonaba muy bien Para mi gusto Escuchemos Mira vamos a ver Si nos fijamos O sea queda todavía la esencia de la pista que está saliendo Queda sonando Pero si nosotros En vez de hacer esto Ocupamos los Los Stims Fijemos El Z Remix Yo nada más le voy a dejar la La vocal Verán Y va a sonar diferente Escuchemos Si nos fijamos Queda diferente Hacía No 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 Si, nos fijamos Para eso nos serviría lo que es lo de Stems Para dejar propiamente una vocal Que nos permita hacer un juego e integrarnos A la siguiente pista o al siguiente ritmo Que va a ingresar Para eso nos sirve la parte de Stems Esta opción pues queda a elegir Según el usuario como quiera ocuparla Como sea que necesite Ecualizar o sea que necesite los Stems Queda a criterio del usuario Ya Acá como dije en los efectos Tengo el activador del Efecto 1 Si, nos fijamos activa el efecto 1 Que es el efecto Echo que yo les recomiendo tener el Echo Sea del lado izquierdo o del lado derecho Si, estas perillas nos controlaban la intensidad del efecto Del lado y lado del izquierdo y del derecho Ahora yo le coloque Que para cuando nosotros alzamos la intensidad Nos fijamos Automáticamente alzamos la intensidad Nos activa el efecto 2 Del lado izquierdo Y el otro El efecto 2 del lado derecho Nos fijamos Nos activa el efecto directamente Por ejemplo yo le tengo un Flanger Porque le voy subiendo Le voy dando intensidad Hace el juego Regreso hasta abajo Y se apaga Si Ustedes pueden tener otros efectos Pueden tener no sé Tal vez un filtro Tal vez Yo que sé Una distorsión O sea Ya depende de los efectos Que quiero ocupar cada Cada usuario Si Acá en el efecto 1 O en los efectos El efecto normal de acá Si les recomiendo Que tengan Siempre el efecto eco Listo Aquí tenemos La Lo que viene siendo La barra de 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 control de la música Voy a mover un momento La pantalla Esto para acá Fijémonos Lo que viene siendo La música O las listas Podemos movernos con esto Cuando está apagado Con el song list Cuando está apagado Estamos en carpetas normales Estando en las carpetas Nosotros podemos Abrir O cerrar la carpeta Con las flechitas Hacia la derecha Abre y cierra O hacia la izquierda Igualmente Abre y cierra la carpeta Bueno pues Nos movemos Nos movemos Movemos Encontramos La carpeta Que queremos tocarla Y damos a song list Y esto le ingresa Dentro de la carpeta Si Estamos en las listas O perdón En las canciones Y ya están en las canciones Ahora ya no me va a abrir Y cerrar carpetas Hacia la derecha Y izquierda Sino que lo que hace Es cargarme Cargar las pistas Al lado derecho O a la izquierda Fijamos Carga las pistas Al lado derecho O a la izquierda Si Ya Y si nosotros Vamos armando Listas de reproducción Está en el silice O en el automix Si nos damos cuenta Nosotros tendríamos que venir Con el mouse Movernos hacia acá O con el mouse A las listas A la canción Normal Entonces nosotros Yo le coloque aquí Que con un clic Nos damos cuenta Un clic Va a carpetas O va hacia Hacia las canciones Y si mantengo presionado Pues se va Hacia la lista De reproducción Y el led de aquí Se queda titilando Entonces fijémonos Sería así Cuando está apagado Estamos en carpetas Cuando está encendido Estamos aquí En canciones normales Si mantenemos presionado Empieza a titilar Ahora estamos en los playlists En los playlists O en los samplers Bueno fijémonos Estoy en las canciones normales Digamos que yo quiero Agarrar un sampler Para tocarlo Para hacer un scratch O algo así Mantengo presionado Muevo Y selecciono Que sampler quiero tocar Este sampler Lo cargo Entonces ya Ahí está Si O puedo seleccionar otro Si Esto también nos serviría mucho Porque en el caso De este controlador No tiene para tocar Los samplers Directamente desde aquí Tendría que yo Tocarlo manualmente Con el mouse O hacer lo que suene Con los botones Del teclado De la computadora Entonces para esto Me sirve Yo estoy aquí Haciendo mi mezcla Verá Por ejemplo Estoy tocando Yo no tengo como tocar Mi sampler Entonces yo mantengo presionado Voy a mi lista de sampler Y cargo mi sampler Y luego Y luego Y luego sonar Franklin Carua DJ Si Lo fijamos Acabé de tocar Pues yo ya vuelvo A mis listas Convencionales O normales Y sigo tocando Y sigo tocando Franklin Carua DJ Acabé de tocar la canción La pauso Cargo un sampler Mío Simplemente cargo un sampler Y lo pongo a zona Y ya no es necesario Que yo tenga Botones dedicados Para zona de los sampler Sino que Yo me manejo De esta forma O sea tengo mi banco de sampler Voy cargándolo Y voy haciendo los zonas Si Para eso nos sirve Movernos entre playlists Si O si no Caso contrario Lo usamos así Estamos en carpetas Estamos en las listas Con un clic normal Carpetas Con un clic normal Listas de reproducción Como en las canciones normales Si Así sería como yo Me manejo Como yo Trabajaría El botón shift Bueno el botón shift Eso aplica nada más A ciertos botones Como expliqué Aplica acá El cop Q En play Con shift Lamentablemente No nos permite Hacer acciones secundarias Aquí en loop O en las partes de acá De hotcures Para poder eliminar Las hotcures Listo Ahí estaría todo Explicado Detallado De este controlador Y pues como dije Esta partecita Este inconveniente De aquí Voy a tratar De solucionarlo Ya que no debería Pasar esto Debería simplemente Trabajarme como Scratch O PizBank Voy a tratar De darle solución Voy a poner En la descripción Del video Una nota Explicando Si ya se dio solución O explicando Como trabajar Para que no nos cause Este inconveniente Bueno pues Eso sería todo Amigos Un pequeño equipo Pero muy útil Tiene funciones Básicas Pero con lo que Le hemos hecho Podemos darle El mayor provecho Posible Espero Les sepan Dar buen uso A los usuarios Que disponen Todavía de este equipo Y si desean saber Costos Y forma de entrega Pues pueden Escribirme Al whatsapp Que está En la descripción Del video O igualmente A mi página De facebook Pueden contactarme Y les doy Información De los costos Y la forma De entrega De los macros Bueno amigos Un gusto Nos veremos En los próximos videos Un saludo cordial A todos Y hasta pronto